El Océano Atlántico Sur separa Sudamérica de África. Abarca una superficie seis veces más grande que Brasil. Dentro de ese inmenso espacio está nuestro mar argentino. Atlántico Sur es una serie documental coproducida entre el Canal Encuentro y la televisión pública, que muestra desde nuestra propia mirada y con la más alta calidad, imágenes nunca vistas de un territorio casi inexplorado. En este primer capítulo viajamos hasta una pequeña isla ubicada justo frente a la punta de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados. Es una isla con grandes acantilados rocosos que la vuelven casi inaccesible. Un territorio misterioso que despertó mitos, leyendas y hasta una gran novela, El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. Los invito a navegar en busca de los secretos de la Isla de los Estados. Al este de la isla de Tierra del Fuego hay otra isla, pequeña, separada apenas 40 kilómetros por el estrecho de Lemaire. Es tan difícil llegar a ella como salir. Hace 100 años, su aspecto misterioso inspiró la famosa novela El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. El litoral de la isla de los Estados es recortado en extremo. Su especial estructura hace que abunden los naufragios en esta costa erizada de enormes rocas, contra las cuales, aún con clima favorable, el mar se estrella con incomparable furor. A pesar de todo, durante milenios, los humanos arriesgaron su vida una y otra vez para llegar a esta isla. Hoy, todavía, es uno de los lugares más inaccesibles y enigmáticos del Atlántico Sur. Nosotros, hoy, se ha reasonar mostrado en este equipamiento de la Registra para el Ministerio Conconflеб, en este área decadración con 128 residuos, nos presentamos en un carro norte detitra con 720p, ¡Gracias! ¡Gracias! La isla de los estados continúa casi tan inaccesible y misteriosa para los científicos de hoy como para los primeros seres humanos que intentaron llegar. Hace más de 2.000 años comenzó a ser visitada por los pueblos canoeros de Tierra del Fuego. Estos navegantes, audaces, debieron tener una muy buena razón para animarse a cruzar el peligroso Estrecho de Lémer. Los arqueólogos buscan los rastros de aquellas antiguas incursiones humanas en la isla. La puerta de entrada a ese pasado son los restos de animales que los pueblos canoeros cazaban para alimentarse. La isla de los estados es una isla que está a casi 40 kilómetros de la isla grande de Tierra del Fuego. La única manera de llegar en tiempos relativamente recientes, o sea estamos hablando relativamente recientes, de los últimos 8.000, 10.000 años, ha sido en canoa. Sabemos que hubo ocupaciones humanas en un lapso que está datado entre los 2.700 años y los 1.000 años antes del presente. Asumimos que han llegado pueblos canoeros. Los pueblos canoeros en todo el archipiélago del sur y del oeste de la Patagonia han vivido durante milenios vinculados a la explotación y el aprovechamiento de los recursos litorales. Todos los huesos que tenemos acá corresponden a animales marinos. Toda la información, tanto la arqueológica como la histórica, indica que han aprovechado una enorme variedad de recursos. Moluscos, crustáceos, vertebrados desde peces, aves, mamíferos marinos desde pequeños hasta grandes, una enorme diversidad de aves, cetáceos desde los más grandes aprovechados a los varamientos, hasta mamíferos marinos de mucho más pequeño porte como son los lobos marinos de dos pelos. La antropóloga Ann Chapman fue la primera persona que se opuso a la opinión más extendida, que la isla nunca había recibido poblaciones indígenas, porque se suponía que el estrecho de Lémer era infranqueable para las embarcaciones antiguas. Es un hecho reconocido que tanto en la mitología Selknam como en la cosmovisión yamana, la isla de los estados era una presencia importante. Para los yamanas la isla se llamaba Kwanisin y esas dos palabras significaban la isla de la abundancia o el país de la abundancia. Tenía un lugar muy importante en su estructura mítica, ya que era considerado como la cordillera del este, un lugar de poder y un escenario en el cual se habían desarrollado muchos hechos de su mitología que tenían que ver con la propia génesis de su mundo. Para los Selknam, la agitación del océano alrededor de la isla era el resultado de la lucha entre cuatro chamanes, representantes de los cuatro elementos naturales. Si la isla de los estados tenía un poder mágico, no vamos a decir que esta gente iba porque iba a curtir poder ahí, pero hay una relación, hay algo más ahí atrás. Esa gente fue por algo ahí. No, 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 no. En esta región del Atlántico Sur, el canto unió a las ballenas con los seres humanos durante milenios. Tanto las ballenas como los delfines ocupaban aspectos centrales dentro de la cosmovisión Selknam. Las ballenas jorobadas son dentro del grupo de ballenas, las que le llaman ballenas rorcuales, que son unas ballenas que tienen unos pliegues en la garganta. Y estas ballenas se pueden encontrar en prácticamente todos los mares del mundo. Los cetáceos, tanto los delfines como las ballenas, por ponerlos así en grandes grupos, emiten sonidos. Pero si bien emiten distintos tipos de sonidos, hay muy pocos cetáceos que emiten lo que se llamarían cantos. En realidad lo que podemos considerar un canto, que sería una serie de sonidos más prolongados que se van repitiendo y que se pueden predecir, lo generan las ballenas jorobadas y alguna población en particular de ballenas azules. En el caso de las ballenas jorobadas, lo que tiene que ver con el canto en sí, se vio que solamente lo generan los machos. Y se hace durante el momento, en un cortejo, digamos, en el momento del encuentro para parearse. Ese canto lo van cantando todos los mismos individuos de esa población y que ese canto va variando a lo largo del tiempo y va variando en todos esos individuos. Se vio que en las jorobadas también hacen sonidos, digamos, individuales, que no son canciones, en el momento también mismo del cortejo. Y también se ve que hay algunos sonidos grupales que generalmente se cree que lo hacen en el momento de la alimentación. ¿Por qué? Porque las jorobadas tienen otra particularidad. También tienen una alimentación cooperativa. Y se cree que estos sonidos que emiten, estos sonidos más grupales, tienen que ver para, digamos, en algún punto ponerse de acuerdo para esta alimentación cooperativa. Las ballenas jorobadas, como la gran mayoría en realidad de las ballenas, migran. Entonces, las ballenas que nosotros podemos ver acá pueden venir tanto del Pacífico y se estarían reproduciendo en Ecuador, en Colombia, o pueden venir del Atlántico y estarían reproduciéndose en Brasil. En este momento estamos navegando, terminando de cruzar el Techo del Emer, que separa a Isla Grande de Tierra del Fuego, que está hacia esa dirección, de lo que es Isla de los Estados, que está enfrente nuestro y se prolonga hacia el este. Esta isla representa algo así como las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes, que vienen desde la Tierra del Fuego antes de volver a hundirse en el océano y reaparecer en lo que posteriormente son las Islas Georgias. Las costas de la Isla de los Estados son únicas en todo el territorio argentino porque están recortadas en forma de fiordos. Los fiordos son valles excavados por antiguos glaciares que más tarde se inundaron con el agua del mar. El resultado es un paisaje complejo y majestuoso. La Isla de los Estados es prácticamente la última estribación del continente sudamericano y desde el sur y desde el oeste viene la corriente circumpolar antártica que tiene sentido general oeste al este y toda esta es agua que tiene una herencia antártica, que está viniendo prácticamente desde el frente polar. Y en esta zona se forman dos ramas, una que entra por aquí, que es por el Techo del Emer, y otra que la rodea y pasa por el este de la isla. Pero estas aguas representan el nacimiento de lo que posteriormente conocemos como la corriente de Malvinas. La corriente de Malvinas se mueve de sur a norte y trae las aguas heladas del océano antártico. En esta zona del Atlántico Sur, la vida de las profundidades es muy poco conocida por la ciencia debido, principalmente, a su aislamiento y a las dificultades que impone su geografía. de Malvinas se mueve de sur a norte, que la crianza también está llamado y que la vida de la izquierda contra la piedra al sol y ahorita no se mueve de sur a norte. Deja la vida de la piedra al hueco ¡A un PP! ¡A un PP! ¡Gracias! ¡Gracias! El 24 de enero de 1616, un barco holandés que surcaba el Atlántico Sur en busca de rutas comerciales hacia el Pacífico, ingresó en un estrecho desconocido. La tripulación decidió bautizarlo Lemaire, en honor al financista de la expedición, Isaac Lemaire, y a su hijo Jacques, uno de los tripulantes. Y ellos simplemente miraron este estrecho y luego pensaron que era, la verdad, una separación entre dos masas de tierra muy grandes. A Estribor divisaban la isla grande de Tierra del Fuego, y a Babor, un territorio aún desconocido para los europeos. Como no alcanzaban a ver el final de esta tierra nueva, la consideraron una península de la inmensa Terra Australis Incógnita. Posteriormente se dan cuenta que es una isla y termina siendo reconocida como tal. En 1643, otro almirante holandés recorrió sus costas y comprobó que se trataba de una isla con un poco más del doble de superficie que la actual ciudad de Buenos Aires. La isla comenzó a ser conocida por los navegantes, ni bien se establece el Cabo de Hornos como una ruta alternativa al Estrecho de Magallanes. Ya que el Estrecho tenía sus complicaciones ligadas a las mareas también y a los vientos. Las noticias comienzan a llegar con los navegantes. Algunos de estos navegantes llevaban naturalistas a bordo, que se encargaban de colectar especies desconocidas hasta ese momento para la ciencia. Porque también representaba la voluntad de los países europeos de conocer qué había en estas zonas, un poco por un espíritu altruista, pero también un poco para saber si ahí había cosas interesantes que pudieran ser reclamadas como recursos con posterioridad de su descubrimiento. Posteriormente se dieron cuenta que esta isla proveía dos cosas muy importantes. Primero madera, para reparaciones de emergencia de cualquier tipo de barco, y posteriormente agua dulce, lo cual también era una cosa que se demandaba mucho en un barco y era importante reaprovisionarse ni bien uno pudiera. La isla de los estados, de a poco, comenzó a ser importante también para las sociedades europeas. Posteriormente se dan cuenta que también aloja muy importantes colonias de lobos marinos y de pingüinos, los cuales ya eran objeto de cacería comercial en Europa, pero no fue hasta que los campos del Oveo de Europa comenzaron a agotarse que los ojos se pusieron aquí en el sur, donde en las Islas Malvinas y acá en el Tierra del Fuego se habían descubierto poblaciones importantes de lobos de dos pelos. El descubrimiento de estas grandes poblaciones de lobos marinos de dos pelos modificó el interés de los navegantes europeos por esta región del Atlántico Sur. Esta nueva razón para llegar a las costas inaccesibles de la isla de los estados hizo nacer muchas ambiciones, pero también muchas tragedias. En la década del 90 nosotros empezamos a visitar la isla seguido en busca de tener una idea acabada de cuáles eran las poblaciones de lobos marinos y de aves marinas que viven en colonias aquí. No había mucha información porque es un lugar difícil de llegar y porque las colonias están ubicadas en lugares bastante inaccesibles, ¿no? y son lugares a los que raramente alguien quiere llegar con un barco muy cerca. Las costas escarpadas de la isla son los lugares favoritos de los lobos marinos de dos pelos. El lobo marino de dos pelos sudamericano es un lobo que es muy particular porque tiene un hocico puntiagudo y es color grisáceo, orejas bien visibles y puntiagudas también y es un lobo que fue muy exterminado en el hemisferio sur justamente por este pelaje que tiene, por eso es conocido llamado lobo de dos pelos porque tiene una capa más fina y densa por debajo y por encima una capa de pelaje más gruesa que no es tan codiciada. En esta especie existe un marcado de imorfismo sexual en donde los machos son más grandes que las hembras los machos pueden llegar a medir hasta dos metros más o menos y las hembras un metro y medio como mucho y otra gran diferencia es que los machos adultos desarrollan una melena muy grande en el cuello, un pelaje más tupido por los cuales se los puede identificar claramente. Un lobo como todos los otáridos que tienen una reproducción polígama en donde un macho tiene un harem de hembras que puede ser entre 1 a 13 hembras y cuida de ese harem como propio de otros machos que quieren meterse en el harem para sacarle las hembras. Los lobos marinos, cuando están en tierra no son muy hábiles para desplazarse pero bajo el agua muestran su verdadera destreza el buceo. Esta especie se alimenta de, tiene una dieta muy variada de lo que se conoce hasta ahora en otras regiones acá en Islas de los Estados nuestro objetivo era ver si podíamos estudiar la dieta de qué se alimentan tomando muestras de heces porque en estos restos quedan restos de peces o de calamares o de crustáceos y uno los puede identificar y que de acuerdo a la especie en particular uno puede determinar la presa. Acá en Islas de los Estados no se han hecho muchos trabajos no existen trabajos de dieta, por ejemplo era medio dificultoso la obtención de estas muestras bajar en estas islas donde están los animales ubicados en rocas muy peligrosas para escalar se han hecho algunos censos aéreos o algunos censos desde embarcaciones pero muy aislados entonces nuestra idea era venir a tomar muestras y a ver si podíamos hacer un censo de las colonias de acá de Islas de los Estados para un biólogo está bueno poder salir al campo y ver a los animales vivos activar su comportamiento ver cómo se mueven qué hacen verlos la verdad que fue una experiencia inolvidable Las dificultades que impone la isla hicieron demorar el estudio de los lobos marinos por la misma razón muchos aspectos de la vida natural de esta región son muy poco conocidos todavía Los seres humanos siempre han encontrado motivos para llegar a la isla de los estados en un rincón de la isla conocido como puerto abrigado hay vestigios de una antigua ocupación humana lo que estamos viendo aquí es una estructura construida en piedra en material de la zona obviamente de unos 3-4 metros de diámetro aparentemente podía haber sido el fogón principal que daba calor para las calderas para lograr hervir y fundir el aceite de los cueros de lobo por supuesto en toda esta zona debe haber construcciones hoy ya superadas y ganadas por la vegetación abundante de esta zona pero los primeros pobladores se nutrían de los elementos de la zona obviamente piedra para fabricar las paredes madera aquí vemos un bosque de canelos muy jóvenes y muy buenos esta es una muy buena madera para construir y muy fuerte y por supuesto también el guindo que aquí crece en forma muy erguida muy recta había agua dulce por todos lados hay chorrillos este es un muy buen lugar un puerto muy protegido de hecho este puerto se llama puerto abrigado así que estaban dadas todas las condiciones para que esto representara una estación de cacería fenomenal la cacería de lobos marinos se dio en un estilo llamado recursos de acceso abierto recursos que no pertenecen a nadie en ese momento porque no había control efectivo por parte de Argentina a principios del siglo XIX un nuevo actor empezó a tener presencia en la zona era el turno de los primeros criollos que llegaron en nombre de su flamante Estado Nacional un Estado que buscaba expandirse y asentar su soberanía en el Atlántico Sur Luis Bernet quien fuera gobernador de Malvinas en 1828 logra acceder a la isla de los Estados por un permiso del gobierno e instala en lo que se llama hoy en día puerto Basil Hall conocido antiguamente como Antigua Lobería una estación una factoría de lobos cuando los ingleses toman las Malvinas ya Bernet es expulsado de ahí y deja de atender a la isla de los Estados y esto queda obviamente en manos de otros loberos que venían cazando por estas zonas en un lugar que si bien tenía presencia argentina podemos decir que estaba totalmente descontrolado en cuanto al control de la cacería al mismo tiempo en 1821 1830 comienzan a descubrirse las islas Yetlan del Sur ya se habían descubierto las Georgias gracias al viaje de Ku y comienza a percibirse que había un montón de lobos de dos pelos antárticos disponibles para la cacería en lugares otra vez de acceso abierto los loberos entonces cambian su atención hacia las islas subantárticas y esta zona deja de ser atendida por los loberos si bien continuaban cazando los que tenían menos posibilidades de llegar a la Antártida la vida de los loberos era terriblemente dura desde la perspectiva de nuestra vida hoy en día lo que hacían puede parecer condenable pero en el fondo eran simplemente personas que trataban de ganarse la vida del modo que se lo hacía en esa época buscando recursos donde nadie los podía encontrar porque eran lugares inaccesibles eran lugares donde nadie llegaba y las oportunidades estaban para aquellos que eran más osados o quizá más locos la vida ruda y aventurera en estos mares del sur hacía volar la imaginación de los europeos por eso hace 100 años esta región empezó a ser conocida como el fin del mundo algo de la mitología de los pueblos canoeros parecía repetirse la isla volvía a ocupar un lugar misterioso era otra vez la puerta hacia lo desconocido solo que en el siglo XIX esa puerta imaginaria estaba iluminada por un faro la puerta la puerta se le daba en el siglo XIX y la puerta se le daba de los pueblos y la puerta se le daba en el siglo XIX Este faro se inauguró en 1884 con la expedición de Augusto Lacerre quien instaló aquí la subprefectura y el faro y una estación de salvamento posteriormente la gente se da cuenta que esta era una mala ubicación para el faro por el ángulo con el que iluminaba hacia el norte y hacia el este no cubría adecuadamente todo lo del Cabo San Juan todo el promontorio del Cabo San Juan este faro inspiró a Julio Verne en la escritura de su libro El Faro del Fin del Mundo y si uno lee la novela de Julio Verne se da cuenta que él estaba muy bien informado acerca de este faro las características geográficas los sitios, el clima y todo lo que rodeaba este lugar se inspiró en el faro pero realmente la novela tiene mucho mucho de relato real que se recuperó de las crónicas de esa época La novela cuenta la historia del responsable del faro un torrero argentino llamado Vázquez este personaje debe enfrentarse con una banda de piratas que aprovecha los recovecos de la isla para emboscar embarcaciones El relato parece una metáfora del avance del Estado argentino sobre los territorios insulares que se disputaban exploradores, cazadores de lobos y marinos europeos también tuvo funciones de presidio militar ya que se manejaba el concepto de que los presidios tenían que estar tan aislados que los penados no pudieran escaparse de ninguna manera y qué mejor que una isla como esta donde vemos lo difícil que sería para cualquier persona intentar un escape en un bote, en una ballenera Si hasta ese momento, durante siglos lo difícil de esta isla había sido cómo llegar ya entonces, lo importante era que no se podía salir Compañeros de Soledad y Intemperie ayer éramos muy pocos y hoy contamos uno menos Desiderio Blueson el segundo maquinista de nuestro golondrina ya no existe Sus despojos mortales yacen bajo tierra argentina donde él no se consideró nunca un extranjero Pidamos a Dios perdón para sus faltas y el eterno descanso para su alma y dediquemos un recuerdo para los que desde hace muchos años duermen aquí el sueño de la muerte No hay flores para estos hijos del mar porque aquí no nacen esos adornos de la naturaleza Los amigos del viento y el eterno chocar de la rompiente son las oraciones del océano las únicas que llegan hasta estas tumbas humildes que ya no esperan que un corazón amigo venga a depositar sobre ella las ofrendas del cariño que traducen las lágrimas que descansen en paz y que el Dios de los cielos infinitos haya premiado en las alturas los sacrificios y las ansiedades de sus vidas Adiós Desiderio Y entre tanto el viento parecía sollozar entre el bosque de los escollos partían lamentos y las olas de la playa corrían como aturvidas a esconderse en las cavernas de los negros promontorios Regresamos envueltos por las sombras de la noche escuchando las furias de las rachas que gritaban y se retorcian entre las grietas a pique de las montañas Estamos en el cementerio de San Juan de Salvamento que está ubicado en el fondo del puerto en el fondo del saco profundo que aloja este puerto La superfectura estaba ubicada a unas millas de aquí y por algún motivo que no conocemos los habitantes de la superfectura decidieron instalar el cementerio en este lugar bastante alejado de la superfectura Es un lugar bastante sombrío pero es un lugar muy pacífico donde realmente uno lo mira y donde se puede decir que es la definición de la paz y la soledad y la tranquilidad que quieran existir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en Bahía Colnet, aproximadamente en la mitad de la costa norte de la isla. Hemos venido aquí de nuevo para ver si podemos desembarcar, para acceder a la colonia de pingüinos rey que se está formando en este lugar. En este momento vemos que la marejada persiste. Hubo mucho viento del noroeste ayer. Los pingüinos están allá en la playa, inclusive se ven los dos pichones con binoculares. Así que vamos a ver si podemos bajar para verificar cuántos animales hay en la colonia. Están a la mitad, donde baja el chorrillo, ese medio de ladera, abajo. Ese rollo que baja con sombra, ahí abajo. El establecimiento del Estado argentino durante el siglo XX contribuyó a detener la matanza de lobos marinos en la región. Sin embargo, hubo otra actividad mucho menos conocida que llegó a un límite más extremo. La cacería del pingüino rey. Que supiéramos esta colonia no estaba aquí. Había una colonia en la bahía que está justo aquí a la vuelta, que es Puerto Roca. Que es donde Piedra Buena tenía instalada su factoría de aceite de pingüino rey. Hasta que la extinguieron por completo. Llegó a haber, por las crónicas, habría habido más de 20.000 animales en esa colonia. La historia del pingüino rey en esta región del Atlántico Sur pareció tener un final definitivo hace mucho tiempo. Sin embargo, hace apenas dos décadas, apareció una esperanza para la especie. Bueno, finalmente, gracias a la ayuda de los trajes secos, pudimos bajar en Bahía Colnet. Bajamos a un kilómetro y medio y llegamos a esta incipiente colonia de pingüino rey, donde ustedes pueden ver siete adultos y dos pichones. ¡Gracias! 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 La importancia de esta colonia es que la última colonia que se había registrado de pingüino rey en Tierra del Fuego Argentina era justamente la colonia que estaría ubicada a la vuelta de esa punta, en lo que se llama Puerto Roca, antiguamente conocido como Penguin Rookery o colonia de pingüinos. Esta colonia de Puerto Roca fue extinguida por Piedra Buena, por su actividad de extracción de aceite, hacia finales del siglo XIX. Mataban tanto adultos como pichones, porque los pichones se quedaban a pasar el invierno aquí y estaban bastante gordos, hacia el mes de abril o mayo, antes de ayunar durante el invierno. Así que la explotación no era sostenible para nada. La colonia alojaba alrededor de 20.000 o 30.000 animales, aparentemente. Y el hecho de verlo aquí anidando de nuevo, 150 años después, es una muy buena noticia. Nos deja la enseñanza de que si a los animales no se los molesta y el hábitat no se destruye, ellos pueden volver a anidar nuevamente aquí. En la isla de los Estados, hoy existe un régimen muy estricto para los visitantes. El objetivo es la conservación de este ambiente, un ambiente del que todavía queda mucho por conocer. Música Música Hace dos mil años, este pequeño territorio, apenas separado de Tierra del Fuego, fue la isla de la abundancia y el origen del mundo de Tierra del Fuego. Música 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 Más tarde, para los navegantes europeos, se convirtió en un nuevo paso del Atlántico hacia el Pacífico, y en una enorme fuente de agua dulce, madera, pingüinos y lobos marinos. Música Finalmente, los habitantes criollos del sur del continente lo integraron al territorio de una nueva nación. Música La isla de los Estados fue presidio, faro, lugar de casa y espacio mítico. A lo largo de la historia, los seres humanos siempre encontraron algún motivo para llegar hasta sus costas, sin que importaran las dificultades. Hoy, nos acercamos a ella para develar todos sus secretos y conocer su fabulosa historia. Una historia que sobrevivió durante siglos, protegida por las aguas heladas del Atlántico Sur. Música La isla de los Estados es un pequeño tesoro en el sur de nuestro mar argentino. Su vida natural y su historia seguirán sorprendiendo y atrayendo como desde la primera vez que una canoa intentó cruzar el peligroso Estrecho de Lemaire. Conocer nuestro mar significa aprovechar mejor sus recursos, cuidar su vida natural y apreciar su increíble belleza. Hasta la próxima semana. Música 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 Música